¿Qué pasa gente? Me acaban de dejar otra guitarra para hacer una review y vaya, esta la tenéis que ver sí o sí. Se trata de una PRS, modelo single cut o tipo Les Paul para que nos entendamos, S245 y vaya, la verdad que se ve muy pero que muy chula. Yo de hecho en el pasado ya tuve una, acabada toda en negro, pero esta, ostras, tiene unos acabados que son realmente chulos por ser una guitarra económica. Mirad la madera, tiene unas vetas que son, vaya, súper súper guays, pero bueno, PRS nos tiene muy mal acostumbrados en este sentido. Y ya sabéis, PRS es una marca que se ha posicionado súper bien, yo creo que está en el top 3 de guitarras eléctricas, tenemos a Gibson, tenemos a Fender y después tenemos a Fender ahí compitiendo, vaya, está en el podium totalmente. Y bueno, podríamos decir que hace guitarras con una filosofía bastante especial y es, vaya, ir a saco con la calidad y esto lo podemos ver en absolutamente todas sus guitarras. Está claro que no es un modelo americano, ¿de acuerdo? Pero como os comentaba, por ser una guitarra económica, pues vaya, tiene unos acabados, tiene un sonido, tiene un todo que es espectacular. A mí PRS me impresiona cada vez más. Y bueno, ya veis que la guitarra se ve fantástica. Si mal no recuerdo, bueno, es la típica guitarra tipo Les Paul, es un cuerpo de caoba, una tapa de arce, después tenemos un diapasón de palo rosa, un mástil de caoba y vaya, la verdad que esta gente cuida hasta el último detalle. Estaremos de acuerdo, aunque es bastante distinta de una PRS americana. Pero ya os digo, que si queréis dar un salto con vuestro instrumento y coger un instrumento pues mínimamente profesional, con calidad, pues esta sin duda es ideal para ello. Y aquí tenemos la típica pala de PRS, aunque, ostras, a mí me molaría un montón que tuviera la firma de Paul Red Smith, como las americanas. Pero bueno, todo no se puede pedir. Está hecha en Asia, pero bueno, aún así, es una excelente guitarra. Y no nos vamos a engañar, hoy la gran mayoría de marcas trabajan en estos países. Por lo que bueno, al final, pues no es lo mismo que un instrumento americano, pero hace totalmente la función. Si mal no recuerdo, esta guitarra ha sido modificada y le han puesto pastillas Gibson Classic 57, que de hecho son de mis favoritas. Y bueno, vamos a ver cómo suenan en esta PRS. Y ya os digo, tiene una pinta de ser cañera, tiene pinta de ser versátil, vaya, como la gran mayoría de guitarras estilo single cut. Y tengo muchas ganas de probarla. Y de hecho, la mía la estuvimos tocando, esto, en conciertos, en grabaciones, y se comportó súper, súper, súper bien. Por lo que imagino que no va a ser una excepción aquí en Víctor Altimidas Guitars. Así que nada, pues contarme un poco en la sección de comentarios qué os parece, qué opináis, si las habéis probado, qué opináis de las PRS americanas y de las PRS asiáticas, si les veis muchas diferencias, que os digo yo que hay un montón, o sea, son instrumentos que no tienen nada que ver, pero aún así, repito, son muy buenas guitarras las asiáticas también. Y nada, en definitiva, lo que os dé la gana. Como podéis ver, es que se ve fantástica, fantástica. En principio la voy a conectar directamente a mi Eddie Van Halen, lo tenemos aquí, ¿no? Es el amplificador que todos conocéis, porque es un amplificador muy, pero muy cañero. Pero bueno, si queréis que cambiemos un poco y utilizaremos, yo que sé, pues, o este buguera, o esta imitación del 5150, o el Hughes & Kettner, pues lo podéis poner también en la sección de comentarios. Y nada, haremos una review al gusto de todos. Y nada, vamos a hacer un último vistazo al cuerpo, porque a mí me flipa la tapa esta de arte. Ya os digo, las PRS americanas son flipantes, y ya os digo, ver esto en una PRS asiática, pues la verdad que mola mucho, mola mucho porque cada vez más las marcas van a Asia, y la calidad es mayor. Pero bueno, ya os digo, no tiene nada que ver con una guitarra americana, en cuanto a construcción, en cuanto a acabados, en cuanto a todo. Y no me cansa de decirlo, aún así es muy buena guitarra. Así que nada chicos, nos vemos en la review. Un saludo. ¡Gracias!